¡Vamos a actuar! ¡Vamos a competir un equipo contra el otro! Primero van a hacer ellos lo que se la quieren. Y van a ver cuatro pelotas. Con cuatro pelotas van a intentar pasárselas y sin poder lanzarlas os tienes que pillar al máximo posible del equipo continuario, solo tocando. Tú no te puedes mover. Tú solo la puedes pasar y ir buscando los movimientos de ellos para poder tocar los otros. ¿Tenéis dos minutos a pasarle y dos minutos a ello? Es lo mismo que los delante. La línea está blanca. Y el alto lleva los manos, ¿vale? Fíjate que veis otro lado. ¡Venga! 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 Tenía un minuto para pecar con esas pasiones de ellos dentro de... ¡Venga, va! Un minuto para pecar con esas pasiones lo iban. ... ¡Gracias! ¡Gracias!